Tal como estaba programado, este jueves el presidente Sebastián Piñera visitó la base naval de Talcahuano para recorrer las instalaciones y dar a conocer el plan de reconstrucción del recinto que sufrió cuantiosos daños tras el terremoto del 27F. Más tarde, pasadas las 15 horas, el presidente llegó hasta el Mirador del Pacífico, lugar donde concretó el esperado encuentro con los damnificados de la aldea Sentinela II en la ciudad-puerto. En compañía del ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, los titulares del Interior y Justicia, Rodrigo Ginspeter y Teodoro Rivera, y el alcalde de Talcahuano, Gastón Sabaedra, el mandatario verificó en el lugar el avance de más de mil departamentos, divididos en 13 condominios, que están siendo construidos para unas 700 familias que anhelaban una pronta solución habitacional.